A veces pienso Fueron momentos tan al límite Que no quisiera mencionar Imaginando siempre al que dirás De mí si ahora tú te vas Aunque yo seguiré amándote Pues sé que un día volverás Amame o déjame Pero no me torturas hasta el amanecer Amame o líbrame De esta dulce condena de carne y piel La vida es corta y yo sigo aquí Mirando al cielo sin hablar Pues el silencio reina en el lugar Donde me amaste sin parar Si piensas tú que viola libertad Que pierda el tiempo en esperar Más esperanzas en mi acotación Que mi corazón muerto esté De esta dulce condena de carne y piel Hold, hold, hold I'm a man, I'm in my mind Mátame o déjame Pero no me tortures Hasta el amanecer Mátame o víbrame De este dulce color De cada piel Mátame o víbrame Mátame o víbrame Mátame o víbrame Mátame o víbrame Mátame o víru